Habéis visto a la... ¿Cómo se llama? Jenny... ¿Cómo era? ¡La Genity! ¡Uy! ¿Lo habéis visto? No, ¿lo habéis visto? Vale, por el contexto. ¡Búscalo! ¡Dale ya! ¡Es espectacular! País latino móvil. ¡Tú por Latinoamérica, vale! ¡Esa chica va a fundar un partido neonazi en Corea! O sea, es tipo Kiddy, pero es de las más grandes, una chica súper conocida. Vale, esto es en Chile, ¿vale? Oye, esto... clipazo, ¿eh? Esto es en Chile, pero este es el segundo país que viaja. En el primero, en Argentina, también le robaron el móvil. ¡Taca! O sea, es la segunda vez que le roban en menos de un mes. Son rapidísimos, ¿eh? Y le robaron en Argentina y le han vuelto a robar en Chile. A mí lo que más me flipa es el chat, ¿eh? Yo, 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 what the fuck. ¿Qué se lo dice aquí? Hostia. A mí me decían eso, tío, te lo juro, yo no sé la paranoia. O sea, supongo que es complicado y peligroso, pero la peña que iba conmigo, como cuando yo iba con el móvil, me hacía así como para quitarme, porque me testeaban, para que lo agarres bien. Y claro, llegó yo un momento de paranoia que yo iba con el móvil así y digo, es que no se lo van a llevar, ¿sabes? Yo estaba así pulsando hasta fuerte y todo. Y yo digo, pero claro, yo la verdad que no me sentí inseguro en ningún momento. O sea, yo de verdad lo digo. Mira. Este es el primero. Este es el primero, ¿verdad? Este es en Argentina. Este es como dos semanas antes, ¿no? Y se meten para el metro, eso es. Ese es Argentina, exacto, dos, tres semanas antes, y luego se fue para Chile y el primer día le robaron también. Tío, eh, a ver... O sea, a ver, hay una cosa. Pero pasa también, yo te digo, en Madrid vas así despisto y también te has robado el móvil. Sí, y en Barcelona. O sea, es que... Y en París y en cualquier lado. Es que yo te... No sé, a mí me jode mucho que se tacha a los países latinos de inseguro. A ver, seamos objetivos. Yo creo que en Latinoamérica el porcentaje es más alto, pero vas por Barcelona, por la Rambla, y probablemente también... Igual si estás desplazado, ¿eh? Escúchame si estás desplazado. Ahora va río gótico por la noche y tal. Por eso, por eso. Estiran igual. No tiene mucho que envidiarle. Si vas despistado, te van a robar. Sí, eso sí. Tú no puedes ir bobo. No tienes que ir espabilado por la vida. Si no... Hay una... Hay una... Hay una movida... Menos en Andorra. En Andorra no roban. No, ahí no roban, ¿eh? Ahí no roban. Hay una movida que es como... ¡Te roban a España! Eh... Yo conozco a una persona... Lo sé de esto que voy a decir porque lo dice habitualmente. Que bueno, como que no le hace especial gracia la etnia gitana. Ok. Eh... Y claro, que... ¿Por qué lleva esto? Eh... Porque con 13 años... Le dieron una paliza. Entonces quiere decir... ¿Cómo le dices ahora a Anianity? No, no. Es que mira... Es que no es esto. Quiere decir, al final un evento traumático... Sí, claro. Te condiciona el pensamiento en la vida. Sí, sí. Eso es así. Quiere decir, por malo que esté... Sí. Una cosa es que está mal. Obviamente ética y moralmente está mal. Por supuesto el racismo, chicos. Por si no lo sabías. Está mal. Está mal. Pero tienes derecho a tus vivencias personales. Quiere decir... Efectivamente. Tienes derecho a tus vivencias personales. Y no es justificable, pero sí es contextualizable. Y comprensible, no sé. Esta muchacha ahora, claro, llega a casa y dice... Bueno, pero que todavía le queda Perú, digo, Bolivia. Tiene muchos móviles por perder. ¡Claro! Y tiene pasta. Es streamer. Déjale que... Todavía le queda. Todavía le queda. La piba viajando con una maldita llena de móviles. Ahora se lo coge. Si no, espera, espera. Toma, te doy este. Que está sin abrir. Que estoy haciendo ahí. Ríenle con ese. Podría ser un formato. Del 8, ¿no? No me robes este, pero te regalo este. ¿Y 100 dólares para qué? O sea, como los artistas estas que dejan un cuadro puesto en un sitio para que alguien se lo lleve. Pues tú la buscas en directo y te llevas un móvil. O sea, al final... Cuando vienes a Madrid te atrajo yo, tía. Y luego vais a Cádiz y dice que te apuñala el pibe que te dijo. Gente que iba a funcionar en Cádiz. Vale, chicos, es importante, ¿eh? Si viene... ¿Cómo se llama? Alanity. Alanity no es la otra. Janity o Ginity. Y algo así, no me acuerdo nunca. Chicos, si viene a España, ya sabéis lo que tenemos. Jajaja. Vale.